Oigan, me está dando mucha risa poder empezar con este video porque en esta parte como que me veo como que medio desnudo Pero realmente no estoy desnudo, realmente sí tengo ropa y como que trato de como que medio levantarlo Pero está imposible chicos Ay no, que a veces me son muy chiqui No, que a veces me son muy chiqui ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan mi nombre es Marzuko y estoy super feliz de poder desgrabarles un nuevo video más Y el día de hoy chicos, como podrán haber visto en el título del video, vamos a salirnos un poquito fuera de nuestra zona de confort en cuestión de maquillajes de San Valentín Y ahora sí chicos, en el video pasado como se habrán dado cuenta hicimos un maquillaje un poquito kawaii, rosadito, bonito para darle la ilusión a esa temática del día de San Valentín Y ahora chicos, les voy a estar dando un giro completamente a 360 grados Y ahora vamos a estar creando un maquillaje completamente contrario Y para esta ocasión vamos a estar usando el personaje de Morrigan Realmente chicos, nunca me había imaginado hacer este tipo de personaje La peluca se la había comprado a Jen y venía junto con estas alitas Entonces dije, no estaría mal hacer un personaje sexy en estos momentos Realmente no tengo cosplay y no tengo las chichotas que realmente tiene Morrigan Pero me encantó el resultado Para aquellas amigas mías chicos, que realmente están haciendo este personaje Realmente dije, bueno, vamos a sacarles un maquillaje inspirado que ellas también pueden utilizar Y junto con este personaje, pues realmente me encantó la temática ahora de febrero Que ahora vamos a cambiarlo un poquito más Y bueno chicos, realmente espero que les super encante este maquillaje Pero bueno, para ya no ser más larga esta introducción ¿Qué les parece si vemos el procedimiento? Para poder empezar, yo primeramente me voy a estar colocando una de edema Para que el cabello después no me llegara a estorbar Como pupilentes chicos, voy a estar usando estos de la marca Magic Color Que son los Diamond Green Voy a estar limpiando mi rostro con agua micelar de la marca By Apple Yo aquí primeramente lo voy a estar aplicando en una toallita Y después con movimientos circulares lo voy a estar aplicando en todo mi rostro Por si llegamos a tener algún tipo de suciedad Ya cuando ahora sí nuestro rostro esté preparado chicos Como en esta época de invierno mi piel es un poco seca Voy a estarla hidratando con un poquito de crema Estoy usando este de la marca Nivea Yo aquí con pequeños puntitos chicos lo voy a estar aplicando en todo lo que viene siendo mi rostro Y después lo voy a estar dejando actuar por unos minutitos Y ahora sí chicos, viene el maquillaje Como primer voy a estar usando este de la marca Revlon Que viene siendo el foro ready Yo aquí lo voy a estar aplicando en aquellas zonas donde llegar a tener los poros abiertos En mi caso la zona de mis mejillas, un poco la nariz y lo que sobre lo llevo a mi párpado móvil Para mis cejas voy a estar usando esta pomada de la marca Maybelline Que es el 03 Medium Brown Y aquí chicos voy a estar haciendo este movimiento Para poder rellenar aquellos huequillos que llegar a tener mis cejas Y después chicos con un cepillito voy a empezarlo a difuminar Como voy a estar creando estos pelitos como vemos a continuación Vamos a pausar nuestras cejas Si llegamos a tener algún tipo de imperfección Voy a estar usando el corrector L'Oreal 324 chicos Y aquí con pequeños puntitos lo voy a estar aplicando alrededor de mi ceja Después con una brochita de lengua de gato Voy a empezar a barrer todo este producto para poder perfeccionar mejor mi ceja También no se les olvide difuminar en nuestro párpado móvil y en la zona de nuestras ojeras Y después con una esponjita vamos a empezarlo a difuminar a toquecitos Para que después chicos no bateemos con las sombras que llegáramos a poner Continuando con nuestras cejas chicos Yo aquí primeramente voy a estar haciendo este tipo de movimiento de arriba hacia abajo Para poder crear la ilusión de los pelitos de nacimiento Y después chicos vamos a estar usando este movimiento para poderlos unirlo con el resto de nuestras cejas Y así se ve de esta manera Para poder empezar con nuestras sombras chicos De la marca Beauty Creation voy a estar usando esta paleta en contorneador Y voy a estar usando este tono beige En todo lo que no es siendo mi párpado móvil Ya que por ejemplo vamos a poner más sombras a continuación para poderles resaltarlos un poquito más Después chicos con una cinta más skin tape Vamos a colocarlo de esta manera en la parte de nuestros ojos Regresándome al app del contornador de Beauty Creation chicos Vamos a estar usando este tono que es el dark brown Y aquí lo voy a estar colocando por encima de mi cuenca del ojo Y vamos a empezar haciendo este tipo de movimientos Para poder difuminar muy bien lo que viene siendo esta sombra Aquí yo les recomiendo hacer una brocha chicos Donde podamos concentrar muy bien el producto Para poderlo empezarlo a difuminar muy bien Ahora chicos de la marca Beauty Creation Vamos a estar usando la paleta Festival of Love Y vamos a estar usando esta sombra que viene siendo Fabulous Que es un moradito en tono violeta Y aquí vamos a estar haciendo el mismo movimiento Como lo habíamos aplicado con la sombra cafecita Aquí lo vamos a estar empezando a barrer Y con toquecitos lo empezamos a difuminar De la marca Bisú vamos a estar usando el cuarteto número 38 Y vamos a estar usando este moradito que es en un tono muy oscuro Y aquí vamos a estar haciendo el mismo procedimiento Pero tratando de no comernos tanto la sombra moradita que habíamos aplicado anteriormente Y aquí lo que estoy haciendo chicos es empezarlo a difuminar a toquecitos O con movimientos circulares Nos vamos a regresar nuevamente al corrector de L'Oreal Y aquí vamos a estar creando un cut cream Yo voy a estar volcando hacia arriba para tener un límite De hasta donde voy a estar colocando este cut cream Y después con una brochita delgadita voy a empezarle a darle forma Yo aquí primeramente con este puntito que había puesto Es un poquito suficiente para poder marcar por así decirlo este cut cream Y después chicos podemos agarrar un poquito más de producto Para darle un poquito más de intensidad y opacidad a ese producto del corrector Ya como hayamos perfeccionado ya nuestro cut cream Ya únicamente terminamos en la V externa Tratando de hacer este movimiento chicos Como si fuéramos hacer un tipo de alineado Pero vamos a perfeccionarlo No les voy a mentir Es tardado Pero se verá genial Y si quitamos la cinta se ve de esta manera Ahora chicos vamos a estar usando de la marca Buen Tien Igual Y vamos a estar usando esta sombrita con la ayuda de nuestro dedito Para poder aplicarlo en la zona interna Donde habíamos aplicado el cut cream Este tono chicos a mi se me hace como en un tipo champagne Un tono amarillito doradito que realmente se ve muy bonito Y vamos a estarlo perfeccionando muy bien después con una brochita Para que no nos lleguemos a pasar donde habíamos aplicado el límite del cut cream Vamos a colocaros nuevamente nuestra cinta De hecho no debimos haberla quitado chicos Y ahora nos vamos a estar regresando al cuarteto número 38 de Bisú Y aquí vamos a regresarnos nuevamente a ese moradito intenso Que habíamos aplicado anteriormente Y aquí chicos lo vamos a estar aplicando en la zona externa Como vemos a continuación Y trataremos de aplicarlo un poquitito Donde habíamos aplicado nuestra sombra champagne Para crear un perfecto difuminado O más que difuminado chicos Vamos a estar empezando una escala de degradados De tonos de morados que vamos a ver a continuación Nos vamos a estar regresando nuevamente a la paleta Festival of Love Y vamos a estar regresando nuevamente a la sombrita moradita Fabulous Y vamos a estar haciendo el mismo procedimiento como la sombra anterior Tratando de hacer un poquito de un moradito Un poquito más oscuro del que viene el mismo la paleta chicos Como hemos aplicado una sombra muy oscura Y ahora ponemos un color un poquito más claro Al momento de combinarlo chicos Va a ser un tono diferente de moradito Y realmente se va a ver espectacular Ahora de la marca Bisú Vamos a estar usando el cuarteto número 02 Y vamos a estar usando este tono de negro chicos Y únicamente con mucho cuidado Y a toquecitos lo vamos a estar aplicando En la V externa de nuestro párpado Tratando de no comernos tanto el morado Te vamos a aplicar un poquito Para crear un moradito un poquito más oscuro Tratemos de concentrar la sombra chicos Porque la vamos a estar aplicando únicamente en la V externa Ahora si nos retiramos la cinta Porque ahora vamos a estar usando el iluminador 02 de la marca Bisú Y esto únicamente lo vamos a estar aplicando En el arco de nuestra ceja Y vamos a aplicar solo un poquitito En la zona de nuestro lacrimar Ahora chicos Para la línea inferior de nuestras pestañas Vamos a estar haciendo básicamente exactamente lo mismo Como en el párpado de arriba Pero aquí vamos a empezarlo poco a poquito Y creando esos tonos de moraditos Como lo habíamos aplicado en nuestro párpado móvil El tono moradito Después a lo oscuro Y después terminamos con el negro Y de esta manera chicos Se va a estar viendo Ahora chicos De la marca I'm Natural Vamos a estar usando un lápiz negro Yo lo voy a estar aplicando En la línea de agua De nuestras pestañas superiores Como de las inferiores Pero traten de no picarse Ahora vamos a estar creando un delineado Voy a estar usando este delineado black De la marca Bisú Y aquí ustedes ya saben chicos Que yo empiezo en la zona de en medio Continúo en la zona de mi lagrimar Tratando de hacer ese piquito Que a mi saben Que a mi me estresa mucho hacerlo Pero el maquillaje lo necesita Y después vamos a estar terminando Con la colita de gato chicos Y aquí ustedes pueden ser Una colita exagerada Normal Clásica Como ustedes gusten Pero aquí más o menos Yo lo hice de esta manera Y vamos a aplicar un poquito En la línea inferior De nuestras pestañas En la esquinita Para no manchar tanto el maquillaje Ahora vamos a estar usando El delineador Purple Rain También de la marca Bisú Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Ustedes mirarán Pero porque no pusiste directamente El delineado mejor morado Porque aquí chicos El delineado morado Si lo ponemos así solito Realmente se ve muy resaltado Y me queremos hacer Un poquito más obscuro Ahora chicos De la paleta Festival of Love Vamos a estar usando Esta sombra rojita Que viene siendo Express Yourself Y aquí como vemos A continuación Únicamente vamos a aplicar Este delineado Súper sutil Realmente no ocupamos tanto Es únicamente como Un toque extra Para nuestras pestañas Voy a estar usando De la marca Maybelline El Sky High Y aquí chicos Esta mascara Yo la voy a estar aplicando En mis pestañas superiores Como de las pestañas inferiores Y después chicos Con un cepillito Vamos a estar apoyándonos Para poder separar muy bien Nuestras pestañas Podemos hacer este tipo De movimiento Para poder separarlas O simplemente cepillar Para dar la ilusión chicos De que vamos a estar teniendo Las alas de Morrigan Vamos a estar usando Estas pestañas De la marca Femme Contour Y nos vamos a estar apoyando Después con un pegamento En tono negro De la marca Duo Yo aquí firmemente Aplico en la zona externa Y aquí después chicos Con unas pinzitas Vamos a estarlo acomodando En la zona interna Como son unas pestañas Tipo Lady Gaga chicos A mi me da la ilusión De que son las alas De Vampiro de Morrigan Terminamos con nuestros ojos Vámonos con nuestro rostro Voy a estar combinando Este tono Estos dos tonos De bases de la marca Beauty Creation chicos Y aquí yo lo voy a estar Replicando con una brochita De lengua de gato Con pequeños puntitos Alrededor de todo mi rostro Y después con una esponjita Voy a estar empezando A difuminar con toquecitos Alrededor O empezando a barrer Muy bien el producto No se les olvide también La zona de nuestro cuello Vamos a estar regresando Nuevamente al correcto L'Oreal 324 chicos Y aquí lo voy a estar Replicando en aquellas zonas Donde lo voy a llevar a ocupar Zonas de mis ojeras Bigote Barbilla Zona de nuestro puente De la nariz Frente Y después con una esponjita Vamos a empezarlo A difuminar Únicamente donde habíamos Aplicado ese corrector Nos vamos a estar regresando Nuevamente a la paleta Contour de Beauty Creation Y vamos a estar usando Este tono Que viene siendo el Dark Brown Yo primeramente Con una brochita delgadita Voy empezando a contornear La zona de mi nariz Únicamente evitando La zona de medio Que viene siendo el puente Después con una brochita Más gruesa Voy a empezar con la zona De mi frente Haciendo movimientos De abajo hacia arriba O en movimientos circulares La zona de mis pómulos Subiendo después A la 100 Por debajo de nuestro cuello Y así vemos Nuestra diferencia Con contour Y sin contour Como polvo translúcido Voy a estar usando De la marca Cutty Aquí recuerden usar Una esponjita húmeda Lo vamos a estar aplastando De esta manera Y lo vamos a estar Empezando a aplicar En esta zona Como les marco Vamos a estar creando Un tipo horneado Pero no lo vamos a estar Dejando tanto tiempo Y después con una brochita Vamos a empezarlo A aplicar en la zona De nuestro cuello Y después vamos a retirar El producto Donde lo concentramos De la marca Beauty Creation Vamos a estar usando Esta paleta Floral Bloom Blush Y vamos a estar usando Este tono de rosita Que se ve como En un tipo doraznito Champagne también Y lo vamos a estar aplicando En la zona De nuestros pómulos Subiendo un poco A la siena Ahora como iluminador Vamos a estar regresándonos A la marca Bisú Que es el tono 02 Y lo voy a estar aplicando Con ayuda de mi dedito En el puente de mi nariz En la zona de mis mejillas Y un poco En la M de nuestros labios Como labial Voy a estar usando Este tono violeta De la marca I'm Natural Que es un gloss mate Yo lo voy a estar aplicando En todo lo que viene siendo Mis labios Lo voy a estar perfeccionando Muy bien Y después chicos Para darle un toque Extra y brillante Voy a estar usando Un gloss transparente También de la marca I'm Natural Yo para no machar El aplicador Voy a estar apoyándome Con una brochita Y después vamos a empezar A perfeccionar muy bien Esos labios morados Para poder fijar Ya mi maquillaje Voy a estar usando El setting spray Cucumber De la marca Beauty Creation Doy una ligera capa Dejamos que se seque Ya con esto Nos retiramos la diadema Nos colocamos la peluca Nos peinamos Y terminamos el maquillaje Y terminamos el maquillaje Y mirasamos el maquillaje Y intentamos dar Veamos el maquillaje Y minutos Y bien ... Dios Vamos Y Vamos Cos ¡Ese fue el resultado, chicos! Espero que les haya súper encantado este maquillaje. Realmente, chicos, el haber hecho esto, este maquillaje realmente es súper sexy. Me hace crecer un poquito más en el maquillaje. Realmente me estoy viendo ahorita la pantalla de la cámara y me veo espectacular. Y realmente estas olitas ya me están estorrando y ya me las quiero quitar. Pero bueno, chicos, ya no he pasado más largo este video. Yo ya me despido. Sin antes decirles que no olviden seguirme en mis redes sociales, que en Facebook me pueden encontrar como Marzuko, en Instagram como Marzuko Cosplay. Ya que en YouTube no se les olvide comentar, suscribirse y encender la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique que yo ya subí un novedito. También recuerden, chicos, que si es la primera vez que me ven, aquí arriba les voy a estar dejando el link directo de aquellos videitos que yo había hecho anteriormente de los cosplays que he hecho en todo lo que he hecho en mi trayecto como cosplayer y estoy haciendo maquillajes e inspiración para que vayan, me comenten y también me den un súper like. Pero bueno, chicos, yo ya me despido. Sin antes decirles que no dejen que nada ni nadie apaguen la luz de su propia estrella. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Ay, me dio bien sexy.